infinitos consejos mercurio se muda a géminis como se ve afectado tu signo del zodíaco mercurio es el planeta que influye en todos los aspectos de comunicación y ahora que está en géminis tu signo del zodíaco lo sentirá especialmente en su manera de pensar y actuar durante los siguientes días es posible que los signos del zodíaco comiencen a sentirse más sociables inteligentes y perspicaces de lo habitual esto se debe a que mercurio ha llegado a géminis donde permanecerá del 11 al 26 de junio del 2023 se trata de un tránsito armonioso debido a que mercurio es el planeta regente de géminis lo que significa que se siente cómodo con la vibra géminiana este astro del sistema solar rige la comunicación la función cognitiva la memoria y el intelecto por su parte géminis gobierna la curiosidad la mente y el lenguaje poseen energías que se asocian entre sí dando como resultado un potencial enorme para satisfacer nuestras necesidades y habilidades de expresión ahora querrás que el mundo sepa lo que piensas por lo que estarás más receptivo a convivir con las personas sin embargo mercurio en géminis no pega de la misma manera a todos así es como afectará los signos del zodíaco aries con mercurio en géminis aceptarás con rapidez compromisos sociales y te reconectarás con personas que te inspiran tendrás la energía necesaria para atender todas las citas de tu agenda tauro mercurio en géminis te ayudará a desarrollar tu sentido de la confianza ingenio y autosuficiencia esto quiere decir que serán semanas para aumentar tus ingresos si usas el potencial de tu mente géminis como protagonista de este tránsito recibirás una explosión de inteligencia habilidades comunicativas y confianza es un buen momento para expresar tus grandes ideas y manifestar tu verdadera identidad cáncer tu signo querrá alejarse de las reuniones durante mercurio en géminis no es un tránsito que te haga sentir cómodo después de todo prosperas más en el hogar sin embargo es un buen momento para pasar tiempo contigo mismo leo mercurio en géminis te hará sentir más inspirado para encontrar relaciones personales valiosas así como tendencias que complementarán tus sueños a futuro es un buen momento para manifestar tus deseos virgo mientras mercurio se encuentra en los territorios de géminis tendrás más sentido de autoridad y conocimiento aprovecha esta imagen para presentar ideas y planes ambiciosos el mundo querrá trabajar contigo libre mercurio se ubica en un compañero de elemento aire lo que significa que anhelas encontrar un sentido profundo en tu vida este es un buen momento para reconectarte con tu fe aprende cosas nuevas y coleccionar experiencias valiosas escorpio mercurio en géminis te obligará a enfrentar conversaciones profundas con personas de tu confianza estas podrían llevarte a los límites pero podrás resolver malos entendidos y problemas también te ayudarán a saldar deudas sagitario con mercurio en géminis te llevará a analizar qué relaciones personales son beneficiosas para ti viceversa encontrarás aliados en tu viaje por la vida y verás un reflejo de ti mismo en ellos capricornio el camino de mercurio por géminis te alienta a mejorar tu bienestar es decir encontrar rutinas y dietas más eficientes para tu salud el horóscopo te recomienda visitar a tu médico una revisión no estaría por demás acuario mercurio en géminis será muy positivo para tu signo te inspirará a expresarte de formas creativas lo que significa también serás más coqueto que de costumbre pretendientes que caigan en tus encantos no te faltarán piscis con mercurio en géminis puede que te sientas sentimental esto ocasionará que analices qué cosas hacen falta para sentir más calidez en el hogar hacer planes familiares te ayudará canalizar esta energía si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora no